¿Se acuerdan de la hora destacada de Medicham que grabé hace dos semanas? Bueno, hoy toca una hora destacada bastante, bastante similar. Nidokuin es una crack. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, señoras y señores, pasó una semana del último video, pero bueno, pasaron un par de cuestiones en mi vida que, bueno, me hizo, digamos, imposible subir un video. Pero bueno, acá estamos nuevamente. De a poco me voy acomodando. En parte, bueno, tuve que, digamos, hacer unas cositas extras de trabajo que no las había previsto. Unas cuantas cosas que, bueno, no vienen al caso. Lo que estamos acá para discutir el día de hoy es de la hora destacada de Nidoran. Nidoran, hembra en este caso, que, bueno, es que se usa más en PvP. Acá, digamos que ya, Nidokuin no es que sirva demasiado para PvE, así que me voy a centrar más en PvP. ¿Va a valer la pena? ¿Va a valer la pena Nidokuin para PvP? Vamos a verlo. Primero que nada, cabe resaltar que, bueno, todas las horas destacadas son de 6 a 7 de la tarde, horario local, como todos los martes. Esa ya se la saben. Y después vamos a tener un doble experiencia por captura. Así que aprovechen a tirar ese huevito suerte y subir de nivel a los que tengan nivel bajo o a los que estén buscando ahí en nivel 50 o simplemente por si quieren ganar experiencia. Eso ya está en ustedes si de usar o no usar huevos. Ahora, si queremos un Nidoran para la copa chica, o sea, la de 500 de CP o la copa selvática o la jungla, como lo dicen algunos, vamos a necesitar un Nidoran hembra de 0-14-13. Va a ser el ranking 1 según PvPok. Les va a quedar a 500 de CP a nivel 25 y medio. Después vamos a tener en la Liga Super a Nidorina, que Nidorina lo posible si es purificado mejor, que es una variante con retribución que también pega fuerte. Aunque, bueno, el Nidorina hembra también, bueno, Nidorina es hembra, el Nidorina también es muy bueno sin purificar, pero si es purificado mejor. Tiene que ser el 15-15-15, así que necesitan buscar el 100%. Traten de buscarse, si no, alguno con suerte, se lo intercambian y ya. Eso sí, le queda a nivel 51 porque después es body y le queda a nivel 1498 de CP. Así que bueno, les va a costar un poco quizás subirlo de nivel, pero no es una mala opción para PvP. Después tenemos también a Nidorin, que es la reina en este caso. O la princesa, mejor dicho. No, reina, princesa, reina, reina, ¿no? Queen es princesa, sí. Queen es princesa, creo que sí, ¿no? No, Queen es reina, ¿no? Creo que sí. Bueno, déjenmelo en los comentarios. Bueno, vamos a buscar un IV de 0-15-12, ranking 1. Les va a quedar en el 1499 de CP a nivel 23. Lo usamos en la Copa Canto, Halloween y Retro. Y después ahora, si queremos una Nidorin para la Liga Ultra, en este caso vamos a buscar el 0-14-15, ranking 1 según PvP. Les queda en 2498 en nivel 47. Eso quiere decir que también es XL. Ahora, las variantes oscuras obviamente también son una opción. De hecho, la variante oscura de Nidoqueen está mejor rankeada que la Nidoqueen normalidad, ¿no? Mía, ¿qué haces? Mega Evoluciones, vamos a necesitar a Mega Binazor, Mega Beedrill o Mega Gengar para ganar esos caramelitos extra en la hora destacada. Ahora pasando a PvP, vamos a ver que simplemente bajando vamos a ver ya nada más y nada menos que a Nidoqueen oscura ocupa el puesto número 14. Y Nidoqueen normalita ocupa el puesto número 16. Es un Pokémon bastante versátil, te puede llegar a causar muchísimos, muchísimos problemas. Así que es un Pokémon para tener en cuenta. Es muy bueno, es muy tanque, es muy spammer. Por cierto, de 5 básicos ya te cargó un colmillo veneno, te baja la defensa y después si lo llegas a conectar bien, el tierra viva ya directamente te deletea. Es muy buen Pokémon. Pero podemos ver que les gana a Nightless de Alola, obviamente por su tipo Hielo y Hada, débil a veneno fuerte contra Hada. A Sumarill es Hada Awald, lo mismo, le gana el veneno. Registeel, acá como Registeel es un Pokémon de tipo acero. Nidoqueen llega a tirar 3 tierra viva antes que el Registeel lo deletee a Nidoqueen. Así que es para tener en cuenta. Después también gana contra Deoxys Defensa y contra Sableye. Después pierde contra Warrain, Medichamp, Altaria, Mandibus y Trevenant. Tiene unos matches interesantes. Todos estos Pokémon están todos en meta, así que interesante por ese lado. Después si seguimos bajando y vamos a ver su performance, la mayoría de personas los llevan de lead o para cargar ataques. Podemos ver que tiene 117 de ataque, 116 de defensa y 139 de vida, lo cual tiene bastante vida. Aguanta muy bien los ataques, sinceramente. Eso sí, si te tiran un ataque de hielo, estás medio en el horno, pero va. Los ataques recomendados son con Poison Sharp, que en este momento no me sale como es en español. Con Earth Power y Poison Fang, que es bueno, picotazo venenoso y tierra viva. Después podemos ver que es bastante spammer, o sea que llega rapidísimo a los cargados. Es bastante flexible, que puede pegarle a bastantes variedades de Pokémon, de tipos. Y si en el caso que no le pegue súper efectivo, le puede llegar a bajar la defensa. Después es bastante dinámico también, que fluye completamente la energía. Y le mete presión, presión en los escudos. Y es bastante defensivo, que resiste muy bien los ataques. Así que Nidoqueen es una crack de crack. No está nada, nada mal para tratar de buscarse alguno en esta hora destacada. Después podemos ver también que su tipo primario es veneno y su tipo secundario es tierra. Y es débil a tierra, a hielo, a psíquico y a agua. Después resiste, bueno, al mismo tipo de él que es veneno. Eléctrico se resiste también. Roca lucha, que creo que lo resiste por dos la lucha. Y Hada también creo que lo resiste por dos. Roca también. Y Bicho también lo resiste por dos. Así que tiene seis resistencias y cuatro debilidades. Está bastante, bastante bien. Después acá, esto lo agregaron ahora me parece, porque antes no estaba. Esto de equipos sugeridos, con qué combinar a Nidoqueen. Acá te dice que lo combines con Warbrain, Scrafty, Lickiton, Registeel o Umbreon. Aparentemente es lo que dice por acá. Esto lo puedo ver, acabo de reaccionar con ustedes. Así que esto lo tengo que investigar, sinceramente. Pero yo calculo que son buenos match. De hecho, yo ayer hice un equipo y lo combine con Scrafty y con Umbreon. Y me fue bastante, bastante bien. Después Pokémon similares vamos a tener a Nidoqueen Shadow, a Nidoqueen Normal, a Quillfish de Hisui, a Overquill, a Beedrill Shadow, a Spyper, a Spyper. Sneasel de Hisui y Flygon Shadow. Y también vamos a hablar un poquito de Nidorina. ¿Qué Nidorina? Bueno, está en el puesto 286. Y lo vamos a llevar con Poison String, con Poison Fang y con Return, o sea, retribución. Podemos ver que también la mayoría de la gente lo lleva de lead y de cargado, que de hecho tarda un cargado, un básico, perdón, un básico menos en cargar el ataque tipo veneno. Así que bastante bien por ese lado. Tiene 110 de ataque, 113 de defensa y 157 de vida. Tiene más vida que su hermana mayor, que es Nidoqueen. Tiene un poquito más de vida, así que por ese lado gana bastante bien. Después es un poquito más bulky, es spammer, mete presión en los escudos. Es inflexible, que les puede pegar varios tipos, por ser simplemente tipo veneno. Tarda también en hacer un poco daño básico, lo cual te va a costar un poco finiquitar, digamos, con el básico simplemente a un Pokémon, así que hay que tener cuidado con eso. Y después también depende de la... Es inconsistente porque dice que depende de los baiteos o no baiteos. O sea, tienes que cuidar bien, básicamente. Después, bueno, al ser solamente del tipo veneno, va a tener la debilidad de tierra y de psíquico, pero después va a tener la resistencia del mismo tipo veneno. Va a tener resistencia a planta, va a tener resistencia a lucha, a hada y a bichu. Otros Pokémon similares son Área 2, Drapion y Quillfish de normal, no el Xui. Después Drapion oscuro, Nidoqueen oscuro, Golbat oscuro, Venomoth oscuro y Venomoth normal. Y ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Nidoqueen normal. No Shadow es la que yo tengo armado en la liga super abierta. Acá en este caso le voy a traer dos peleas por el simple hecho de que, bueno, no pude grabar el top 10 como hacemos normalmente. En los cuánto pega, cuánto aguanta. Pero bueno, creo que estas dos peleas que grabé, las que pude rescatar, que me salieron buenas peleas, buenos matches, se logra ver bien el potencial de Nidoqueen. Acá como podemos ver, vamos a llegar a una última masa. Le hicimos un cambio flash a nuestro Umbreon. El equipo está conformado por Nidoqueen, con Umbreon y con Scrafty, que es el que dije en el video, creo. Si no lo dije, lo digo ahora. Me hice este equipo y está bastante, bastante bien. En este caso le hacemos counter a bastantes Pokémon, sinceramente. Acá, bueno, vamos a volver con la Nidoqueen. Por el simple hecho de generar algunos básiquitos más. No sé si es la mejor opción, sinceramente. Pero bueno, tiré a la Nidoqueen para generar un par de básicos extra a la vuelta de Skarmory. Le vamos a bajar la defensa con lo que viene siendo el Colmillo Veneno. Y vamos a cambiar a Scrafty para pegarle con todos esos básicos. Vamos a usar un escudo, sabiendo que Scrafty es un Pokémon tipo lucha también. Entonces nos va a ser súper efectivo. Pero vamos a tirarles acá full, full, full Power Up Punch a lo que viene siendo el Chirrim. Chirrim va a estar cargando, cargando, cargando hasta llegar al Rayo Solar. Lo cual creo que fue un grave error del oponente. Tuvo que haber tirado, creo que, el baiteo y después quizás intentar llegar al Rayo Solar. O bueno, no sé. Intentó llegar al Rayo Solar. No era el mejor counter para Scrafty, sinceramente. Acá vamos a llegar a tirar otro Power Up Punch para sacarle un escudo. Y ya dejar prácticamente a ese Skarmory muerto, muertazo. Nos tira el ataque aéreo. Dejamos morir al Scrafty. Vamos a tirar a nuestro Nidoqueen. Le vamos a tirar un Colmillo Veneno. A estas instancias ya tenemos dos Colmillos Veneno. Lo cual el primero lo va a escudar y el segundo no lo va a escudar. Y ganamos ahí con las justitas, pero ganamos la peleita. Vamos a pasar a la siguiente pelea. Nidoqueen contra... Se me fue el nombre de ese Pokémon, Tropius. Ahí está, contra Tropius. Nos cambia a Warren Oscuro. Acá hice un mal cambio yo en este caso. Pero bueno, vamos a tratar de revertir la situación. Vamos a tirarle una última base a lo que viene siendo. Obviamente Warren no lo escuda. Lo deja pasar. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. No vamos a escudar nada con Umbreon, ya que nos equivocamos en el cambio. Entonces vamos a tratar de llegar a un cargado más. No llegamos. Mala suerte. Lo dejamos morir. Entramos con Scrafty. Lo farmeamos a ese Warren. Vuelve con Tropius. En este caso le vamos a tirar juego sucio. Nos vamos a full daño. Lo cargamos hasta el excelente. No le saca tanta vida, sinceramente. Pero acá viene lo interesante. No vamos a gastar tampoco ningún escudo con Scrafty. Simplemente vamos a tratar de llegar a un segundo juego sucio. Cosa que lo logramos. Le bajamos más la vida. Lo dejamos en rojo de vida. Nos baja el Scrafty. Volvemos con nuestra Nidoqueen. Nos hace el cambio a Hydreigon. Y acá dije, uy, me la veo negra. Esto se ve muy mal. Pero Nidoqueen es una crack. Les vamos a llegar a tirar dos colmillos veneno. Uno se lo cubre. El siguiente supongo que también se lo cubre. Le quitamos ya los dos escudos. A esto es lo que digo cuando Nidoqueen es bastante spammer. Te spamea, pero un montón. Ya con el tercer Cormillo Hielo le bajamos y debilitamos a ese Hydreigon. Y vuelve en el regreso de Detropius. Nos guardamos ese escudito extra. Y nos quedamos a muy poquita Veda. Pero pudimos ganar la pelea. Y bueno, señoras y señores. Eso es todo por el video de hoy. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos. ¿Vale la pena jugar la hora destacada de Nidoqueen para tener esta maravilla? Obviamente que sí. Vale la pena no solo para la Liga Ultra, no solo para la Liga Super, sino también para la Liga Master, gente. La Liga Master hace lo suyo. No es... Yo tampoco soy una genialidad en Liga Master. No es mi especialidad. Pero he visto a gente jugar con Nidoqueen en Master y juega muy muy bien. Así que, ¿por qué no también tener una Nidoqueen para la Liga Master? O bien también para Gypsy Raid. Aunque no es lo recomendable. Hay mejores Pokémon tipo Veneno y tipo Tierra. Pero aún así puede llegar a ser algo si es que no tenés algún otro Pokémon tipo Veneno o Tierra. Así que, yo se los dejo ahí. Ustedes fíjense lo que quieren hacer. Y perdonen, muchachos, por la hora de su vida de video. Pero bueno, estuve muy atardeado estas últimas semanas realmente. Estoy pasando por un proceso y me está costando bastante. Pero bueno, ya más adelante vamos a seguir con el ritmo normal que seguíamos antes. Así que, nada más que agregar, gente. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por ver el video. Y recuerden que un like se agradece. Una compartida muchísimo más. Suscríbanse a este canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.